LAC-IGF. Autoridades, participantes, participantes remotos, amigos de la comunidad, internet de la región. El LAC-IGF es un espacio para el diálogo multisectorial en el que la sociedad civil, la comunidad técnica, la academia, el sector privado y el sector público presentan y discuten sus perspectivas en materia de gobernanza de internet. Es un honor para LAC-IGF recibirlos hoy en este evento, donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnologías de información de toda la región América Latina y del Caribe. El comité de programa del LAC-IGF agradecemos a Bolivia por darnos la bienvenida, así como a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que estemos aquí. Especialmente al capítulo de ISOC de Bolivia como anfitriones, hoy en un día emblemático para el país. Bolivia está en el Día de la Patria, celebrando su fecha especial. La duodécima versión del LAC-IGF es organizada por el comité de programa del LAC-IGF en coordinación con el capítulo de ISOC de Bolivia. Esperamos la participación de más de 300 asistentes en este evento. Agradecemos la colaboración de las siguientes organizaciones, quienes a través de sus donaciones y su trabajo han hecho posible la organización de este evento. Vamos a agradecer a la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC, a la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, a la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, Derechos Digitales, Facebook, Google, GSMA, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números ICAN, Internet Society, ISOC, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y Pandetec, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, LAC-NIC, a Latinoamerican and Caribbean, CCTLDC, Organization, LAC-TLDC. A punto LAT, a NIC-MX, a nuestro anfitrión, LAC-IGF 2019 Bolivia, capítulo ISOC de Bolivia. Agradecemos también a AXS y a Cisco Tech por el apoyo a la conectividad de LAC-IGF y al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el apoyo con el coctel de bienvenida. Vamos a dar inicio a la ceremonia de apertura y para ello contamos con la presencia de las siguientes autoridades. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. En primera instancia, en representación de la organización local LAC-IGF 2019, Roberto Zambrana. En representación del Comité de Programa LAC-IGF 2019, Andrés Sastre de ASIET. Y en representación de las autoridades de Bolivia, el señor Viceministro de Telecomunicaciones, Don Iván Zambrana. Y arranquemos esta ceremonia de apertura. Damos la bienvenida a Roberto Zambrana como organizador local de LAC-IGF 2019. Roberto. Muchas gracias. Primero, muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en esta mañana, dándose un poquito de tiempo. Quiero saludar a nuestro señor Viceministro, Iván Zambrana, Andrés Sastre, que nos acompaña viniendo de ASIET, en representación de ASIET. Quiero también saludar a todas las autoridades que representan a diferentes entidades que han hecho posible la organización, no solamente de este evento, sino de varios eventos que se van dando. Ya esta es la docea versión de este foro de gobernanza en nuestra región, en Latinoamérica. Son muchas personas y me voy a excusar con ellos de no mencionar sus nombres, pero todos ellos son obviamente muy bienvenidos. Y por supuesto, quiero también dar la bienvenida a todos los colegas que han estado llegando desde diferentes países de nuestra región a acompañarnos en este foro para, por supuesto, encontrar un espacio de diálogo, de debate, de discusión, donde con seguridad vamos a tener diferentes tópicos de mucho interés para nuestra comunidad, de toda la comunidad latinoamericana. Hace algunos años atrás, cuando comenzábamos una nueva etapa del capítulo Bolivia de Internet, teníamos varias metas, varias de las cuales creo hasta estas alturas las hemos logrado. Una de ellas era poder establecer un foro de gobernanza también a nivel boliviano. Y con mucho éxito logramos hacer este foro el año 2017, nuestro primer foro de gobernanza de Internet en Bolivia. Y posteriormente, el siguiente año, el año 2018, el segundo. Creemos que han sido experiencias muy importantes justamente para poder trabajar, para poder arrancar este diálogo que es tan importante, en esto que ya no es un ecosistema paralelo, ya no es un ciberespacio simplemente, sino constituye un espacio dentro del cual nos desenvolvemos todos y desarrollamos todas nuestras actividades. Entonces, es muy importante la manera en que va evolucionando esto que llamamos Internet. Y lo importante que es que tomemos parte todos en la definición de esta evolución, en que sea un espacio más seguro, en que cada vez más gente esté conectada, que no existan restricciones, y que por supuesto continúe ayudándonos a mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Creo que van a ser tres días muy importantes para todos nosotros. Esperemos que esto también ayude a fortalecer este diálogo en nuestro país, que ayude a fortalecer este encuentro entre los ciudadanos bolivianos, y que de esa manera podamos contribuir de mejor manera en todos los siguientes foros de gobernanza que se van a dar hacia adelante en nuestra región, pero por supuesto también en lo que corresponde al foro de gobernanza a nivel mundial. Muchísimas gracias por su presencia. Nuevamente, muchísimas gracias a quienes nos visitan y han hecho posible este evento. Y bueno, nos estamos viendo durante estos días. Gracias. Gracias a Roberto Zambrana. Hemos dejado de ser un ciberespacio para interactuar en la sociedad digital a través del Internet. Damos la palabra a Andrés Sastre, de ACIET, en representación del Comité del Programa LAC-IGF 2019. Muy buenos días a todos. Primero, decir feliz Día de Bolivia, buenos bolivianos. Para mí un orgullo darle la bienvenida en nombre del Comité del Programa a una nueva edición del Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y al Caribe. Agradecer la presencia del señor viceministro, agradecerle el trabajo a Roberto Zambrano y a todo el host local para la organización de este evento. El LAC-IGF, en su ya duodécima edición, se ha convertido en un elemento imprescindible para la discusión y el tratamiento en pie de igualdad de los temas derivados de la gobernanza de Internet en la región. Es precisamente la posibilidad que otorga este foro de aunar las diferentes visiones expresadas por los distintos sectores que conforman el ecosistema digital latinoamericano y caribeño lo que le hacen único. En un contexto de globalización y de hiperconectividad como el actual, los debates sobre gobernanza resultan más acuciantes que nunca. Y eso es lo que os animamos a hacer durante los próximos tres días. Es precisamente en un mundo donde estar conectado es la regla para estar en sociedad, poder hacer trámites, informarse, buscar empleo, relacionarse, que la brecha digital con aquellas personas que todavía no están conectadas se hace cada día más grande y resulta más vergonzoso no terminar de solucionarla. Es importante que los avances y retos en conectividad en la región resultan una pieza esencial en los debates durante estos días. Sin embargo, los desafíos no terminan en la conectividad, sino todo lo contrario, recién comienzan. Durante este foro analizaremos los retos que presenta Internet en nuestro quehacer diario, que van desde la necesaria digitalización de los procesos productivos a la protección de los derechos humanos online, analizando temas de privacidad y de diversificación de Internet y cómo esto se relaciona en un mundo como el actual, donde Internet ha difuminado las fronteras tal y como las conocíamos, reinventando los conceptos de jurisdicción y de soberanía en la red. Debatir y definir qué modelo de Internet queremos y qué reglas nos damos, entre todos, resulta imprescindible. Y es precisamente por ello que en este foro debemos analizar, además, el futuro de la propia gobernanza de Internet y si las herramientas que nos hemos dado hasta la fecha están dando respuesta a los retos antes mencionados. Necesitamos, tras doce ediciones, revisar el camino que hemos realizado hasta llegar hasta aquí y avanzar a que realmente los debates de gobernanza que aquí se están dando tengan un traslado directo en las políticas públicas de cada uno de nuestros países. Ese es nuestro reto estos tres días y a futuro. Dado que estamos en la paz, aprovechemos la oportunidad y hagamos un like y jefe de altura. Muchas gracias. La gobernanza del Internet. Agradecemos la participación de Andrés Sastre de ASIET. Finalmente vamos a cederle la palabra a don Iván Zambrana, viceministro de Telecomunicaciones de Bolivia. Buenos días. El destino ha querido que estén aquí, en La Paz, en el día en que los bolivianos recordamos 194 años del nacimiento de nuestro país. Bolivia nace como república independiente y deja de ser una colonia de España. El proceso de descolonización todavía no termina, para bien y para mal, porque la contribución de la cultura española la vamos a llevar para siempre en la nacionalidad boliviana. Y el Internet nos la hace presente y la enriquece cada día más. Quiero darles la más cordial bienvenida, especialmente a quienes vienen de más lejos. Nos sentimos honrados con su visita y estamos seguros que con ustedes han venido un montón de ideas que nos van a ayudar a mejorar la tarea que nos hemos planteado en Bolivia como sector de telecomunicaciones. En Bolivia, hace más o menos 13 años, hemos empezado a trabajar por un sueño. Queremos hacer de nuestro país un país igual a cualquier otro en el mundo, donde la gente viva como vive cualquier otro ciudadano en el primer mundo, especialmente, donde puede realizarse, puede satisfacer todas sus necesidades y puede aportar al crecimiento de la humanidad. Sabemos que es un camino largo, pero estamos seguros que en ese camino el Internet es uno de los instrumentos que han de arrojar mejores resultados. Tenemos dos expectativas para el Internet. Una contribución significativa al mejoramiento de la economía, la economía que ha de permitir que los bolivianos dejemos de ser pobres y de que alcancemos los niveles de vida que se tienen en otros países. Esa dimensión, quizá no la más importante, en Bolivia todavía está un poco retrasada. La otra dimensión es la dimensión humana. El Internet puede contribuir a hacer más rica la vida de las personas, a darles más oportunidades, a permitirles que se realicen como seres humanos y que a través de esa realización también puedan contribuir más al bienestar de la comunidad. En esa dimensión, quizá es donde se ha avanzado más en Bolivia, especialmente en los ámbitos urbanos, pero pues ahí hay una deuda pendiente con los ámbitos rurales, donde si bien se ha avanzado mucho en cobertura, en conectividad, hay tareas pendientes que impiden que la población encuentre en el Internet las respuestas a varios de los problemas que tienen en sus vidas diarias. En esa perspectiva, creo que todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad con nuestras sociedades. Venimos de prácticamente todo el continente latinoamericano y pues la realidad que tenemos en Bolivia es un poco común a muchos de los países de la región y el trabajo que vamos a realizar aquí en estos tres días tiene la posibilidad de hacer que el Internet sea más útil para que nuestros países avancen en los sueños que tenemos, en los objetivos de hacer de estos países unos ámbitos ideales para la convivencia, para la realización de los seres humanos. En esa perspectiva, pues trabajemos con esa responsabilidad y tratemos de contribuir, de construir juntos un mejor Internet para una mejor Latinoamérica. que sean tres días provechosos, donde aprendamos mucho, donde la naturaleza humana de compartir se manifieste y que los que más saben, pues nos enseñen, nos compartan sus experiencias, sus conocimientos para hacer, como les decía, un mejor Internet para una mejor región. Muchas gracias. Agradecemos la participación del Viceministro de Telecomunicaciones de Bolivia, don Iván Zambrana. A los participantes locales y remotos, muchísimas gracias por acudir a este momento importante para la construcción de un mejor Internet para Latinoamérica y el Caribe. Esperemos que disfruten de todas las sesiones y paneles que tendrán lugar esta semana en el LAC-IGF. Mi nombre es Beatriz y seré su maestra de ceremonias durante todo el evento. Les vamos a pedir a nuestras autoridades invitadas y, por supuesto, a quienes están organizando este evento, ponerse de pie, por favor. Nos vamos a despedir con un fuerte aplauso. Y les agradecemos por participar en esta ceremonia de inauguración del LAC-IGF en su versión 12. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para quienes... Gracias.